Te lo vamos a hablar conmigo, amigo. Mojaron los nachos. Que es grave. Se fueron los nachos. Imagina que lo paran. Es que lo amen. Me dejaron. Me levantaron la puerta. Ya han mojado los patras, el cocinero. Una al menos. Una al menos. Una al menos lo que hay abajo. Quita el limón. Creo que estamos pescando. Venimos a pescar. Vamos a echar cuatro limones. A ver como queda. Es un buen accidente que pasó. Ya vas a ver. Escucha. Casi le lleva el cebiche, el agua. La almagre tenía mal cebiche. Ya le quedaba a limpiar. Tanto que me tocó agarrado. El camarón. Tanto que me tocó agarrado. El camarón. Dependió. Perfecto. Oye, cuando le quitamos. No le vamos a ir. Foto. A ver. Mira, mira. Vamos a tirar la caña. Vamos a echar pepino al gusto, a ver como queda, ya nunca lo he probado completo. Ahí va, ahí va, y acá se está dando ya. Más nachos porque el otro se los llevó el agua. Se los llevó el agua. Yo creo que acá está el pescado, se fue. Se los llevó el pescado. No, ya está. Están robados los amigos. Ahí la sal. Está allá. Ahí está, aquí está. Ahí arriba. Está quemándolo. Un poquito de sal. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está ahí. la manteca está caliente ya que nos olvidaron los nachos que tuvimos que hacer que dejarlo a reposar ahora y me tiene que caer a mi la manteca está bien la manteca está bien está bueno vamos a mochar un poquito de chile hay chile, primo chile? si, está ahí ¿dónde está? hay un poquito de chile hay chile es el chile hay chile esto no debe faltar ahora hay que ya está pronto ya está bueno ahora hay que dejarlo 10 minutos allá están preparando pescando el pescado hace un poquito y estos pescadores no agarran nada ya está bueno ya está bueno ya está bueno ¿quién es el primer valiente que quiere? vamos a aplicar a no ser con una gran llarrea ya está bueno ¿qué es el primer ya está bueno ¿qué es el primer que está en la ya está ¿qué es el primer ahora está ya está ya está ¿Quién va a probar? ¿Quién va a probar primero? Vamos a ver Yo como yo lo hice primero Vamos a probar ¿Quién va a probar? ¿Quién va a probar? Vamos a probar ¿Como? O vosotros están diciendo... ¡Ombre! ¿Estás ahí? ¿No? No. ¿Estás ahí? está bien está prendido ven se ve esta barra está bueno está riquísimo está bueno buenísimo ya lo vas a comer todas y a el camarógrafo el camarógrafo come después vamos a dar una para que pruebe para que pruebe para que pruebe